... Hemos inaugurado hoy día esta nueva sede acá en la Delegación Zona Sur. Esto forma parte de la política, de la estrategia que tiene la Administración Tributaria de Mendoza en lo que hace a los servicios al contribuyente y también para darle un mejor lugar de trabajo a nuestros colaboradores, a nuestros agentes. Y estamos muy contentos y orgullosos de haber logrado estas instalaciones. Ya nos tocó en la anterior gestión, por el 2003, también trasladarlo. Y bueno, cada vez por suerte vamos mejorando el nivel de nuestras instalaciones. Desde que se creó en el 2013 la Administración Tributaria de Mendoza, el objetivo fue integrar a la Dirección General de Renta y a la Dirección General de Catastro. Empezamos el año pasado con esa integración en el edificio que ocupaba la Dirección de Rentas y ahora continuamos con esta integración para dar mejores servicios y tratar también de que todos los controles que tiene que hacer la Administración Tributaria en cuanto a la formalidad, la regularización de planos y de construcción en Catastro y el control de los tributos se pueda hacer en forma integrada, en forma más eficiente y también buscar una eficacia en lo que hace a la recaudación. Principalmente tiene que ver con mayor espacio para los contribuyentes y nuestros colaboradores y también estamos incorporando así progresivamente nuevas tecnologías, nuevos equipamientos informáticos para poder dar servicios web, cosa que los contribuyentes también puedan obtener un mejor servicio. Puedo continuar con el programa plurianual de reducción de alícuotas de ingresos brutos. Estamos incorporando 116 actividades, lo cual va a beneficiar a algo así como 60.000 contribuyentes y probablemente lo más importante es que hace muchos años que no se corregía el impuesto de sellos en los créditos hipotecarios, créditos hipotecarios de 360.000 pesos ya pagaban impuestos de sellos, ahora todos los que son créditos hipotecarios de hasta un millón de pesos van a quedar exentos, se van a tener una alícuota cero del pago de sellado y corregimos todas las escalas también para que sea una carga tributaria, descomprimir esa carga tributaria en el sellado.